¡Coleccionistas diversas! Bienvenidos a una video más Y en esta ocasión haremos un tag en el cual me invitó mi amigo Ustedes disculpen ¿Si? ¿Hello? ¿Madonna? ¿How are you bitch? Ustedes disculpen, enseguida regreso ¡Que haga! En lo que regrese esta loca payasa les vengo a decir que el video del día de hoy tratará de un tag En el cual nos invitó nuestro amigo Leopoldo Rojas Vayan a su canal a darle mucho rock Pero rock del antiguo, rock de los cincuentas y sesentas porque eres muy clásico El tag del día de hoy se llama Tag del coleccionista de muñecas Así que que me enseñe más pues ¡Coleccion hours! Pues como ya les dijo la insolenta insoluta insurrecta de Simona Hoy haremos un tag, el tag del coleccionista de muñecas Y esto es contestar varias preguntas acerca de este tema Así que comencemos ya pues son 23 Y la pregunta número uno dice Muñeca favorita Ay yo sé que todos vamos a decir lo mismo Es que todas mis muñecas son mis favoritas, son mis referidas Todas las quiero por igual Ay por favor Igual que los papás Todos tenemos un favorito Y quien lo niegue va a arder en las llamas eternas del infierno Por hacer llorar el corazón del niño Jesús Ella es Ramona y es mi favorita Número dos Muñeca que menos me gusta Ay híjole ahí sí les fallo Para que vean y Jordata la mayoría nos pasa Bueno no sé Pero en mi caso todas mis muñecas me gustan De lo contrario no estarían en mi colección Yo no podría tener una muñeca que no me guste O sea la que sigue Next Pregunta tres Muñeca más fea Ay pues Yo escogería estas dos Pero yo no las consideraría feas Más bien de belleza diversa Jijiji Jijiji Pregunta número cuatro Muñeca más bonita Ay definitivamente Sin pensarlo Esta La adoro A pesar de que tiene un rostro súper repetido Súper usado Está hermosa Sí 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 Oh yeah Cinco Muñeca que más se repite eh Pues más que la muñeca Es el molde del rostro Y serían estas Las primeras fashionistas articuladas Ya vieron Esta esta Las que están acá sentadas Todas esas se repite mucho el molde Y bueno y tengo muchos más atrás y arriba Y también el otro molde El su... Repetido es este Que ya lo he dicho en varios videos El molde Millie Seis Muñeca más pequeña Pues ustedes saben Ya se los he comentado Casi la mayoría de los videos En los que se ha podido No me gustan las miniaturas Y las muñecas tan chiquitas Pues tampoco Entonces Pues la más pequeña Bueno una de las más pequeñas Porque tengo varias de esta estatura Sería Esta La fashionista de la Chilindrina Porque son petit Siete Muñeca más alta Híjole Pues a diferencia de otros Yo no tengo muñecas tan grandes Y esta Sería una de las más altas ¿Por qué? Pues porque tiene un cuerpo alto Bueno Obvio ¿Verdad? Jajaja Tiene un cuerpo un poco más alto Unos centímetros más altos Que las Barbies convencionales Por lo general Las Barbies convencionales Miden entre 30 a 33 centímetros Y esta según yo Mide 35 a 36 Sin tacones ¿A poco no está hermosa? Esta Barbie es una híbrida Tiene la cabeza de una básica Con el cuerpo de una B.M.R. Oh my god Ocho Muñeca con el peor outfit Ay pues sin pensarlo Esta Esta muchachona Esta fashionista La cual ya le cambió el cuerpo Clara Ay no Esa combinación Esa falda Con esos solanes Los lunares La camiseta Pues bueno Se salva Y los tacones Pero pues no No Y ustedes se preguntarán ¿Pero por qué la compraste Si no te gustó? Ay pues por el rock Estro Clara Nueve Muñeca con el mejor outfit O sea lo contrario O sea lo contrario a la anterior Ay pues esta Definitivamente O sea el diseño de este vestido Y miren que yo no soy de vestidos de noche Creo que ya lo saben Pero la combinación O sea está fabulosa Ay no 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 Yo que el enloquecido Las mangas El cuello Los listones que tiene en la parte de acá O sea que el vestido fuera súper vaporoso Y súper amplio Ay no me fascino De hecho me encantaría mandar a hacer uno en negro igualito 10 Muñeca más cara Ay esta Sin pensarlo Esta style Número 2 De hecho con todo y descuento me salió más cara que la número 1 E incluso más cara que la silkstone que está allá atrás La de The Best Look 11 Y ahora vamos a lo contrario de la anterior Que sería la más barata La muñeca más barata Y es esta que acabo de rescatar este lunes Esta semana Bueno no sé que día lo vean ustedes Pero la acabo de rescatar No tiene ni 5 días Que próximamente les haré un video de las cosas que me encontré Ahí en la tiangues Esta muñeca me costó 15 pesitos What? Así como la ven Obviamente sin la ropa Esta ropita es Nada más y nada menos que de la Gigi Tienda 12 Muñeca customizada Ay pues en este caso serían varias eh De hecho esta fue una de las razones que me hizo volver a retomar mi colección Volverle a agarrar gusto Que les podría cambiar el cabello, el maquillaje, tatuarlos Etcétera Y estas solamente son algunas de las que tengo Las que están atrás pues a algunas les he cambiado el cabello Las he maquillado, puesto tatuaje Aquel que es de la esquina Los dos que es de abajo Veanlos que guapos, que sexy 13 Muñeca que quizás todas tienen Ay pues creo, no sé si todas la tengan Pero la mayoría sí Y es la extra número 3 A pesar de que tiene el molde Milly Que todos nos hemos quejado en algún momento de la vida Es la más bonita La verdad No lo podemos negar de esta línea De extras Clara 14 Muñeca que quizás nadie tiene Oh oh Ay pues Clara que por supuesto que desde luego Simona Ay colección Hours Tal vez alguien pueda tener una muñeca parecida Pero con la personalidad de mi Simona Nadie Ay las siguientes dos preguntas las contesto de una vez La 15 y la 16 La 15 dice Muñeca que venderías Pues ninguna Muñeca que no venderías Pues todas 17 Muñeca especial Ay y es esta Made to Move Que de hecho fue la primer Made to Move Al menos la que llegó a México Yo desde que vi las imágenes en Instagram Que todo el mundo publicaba Sus fotos de las fashionistas con cuerpos articulados Yo dije bueno ¿Dónde las venden? ¡Yo las quiero! Y resulta que me voy enterando que son híbridas Y que muchas de ellas tenían este cuerpo Entonces yo me empecé a emocionar a qué regla Y obviamente ya saben las gatadas Pues a México no nos llegaban al mismo tiempo que en otros países ¡Au! Hasta que por fin la vi Ay no nos saben la obsesión El gusto La emoción Cuando por fin pude comprarme mi primer Made to Move Y fue esta La customicé Le cambié la pela Vean Bueno tiene su misma pela Nada más le puse un poquito más Porque si venía un poquito calvita Le enchiné su pelita La llené de tatuajes Y ahí empecé a agarrar tanto gusto Por esto de la pela De los tatuajes De cambiarle algunas al maquillaje Que esta se volvió una así tan Ay no sé Tan especial Que la amo Cada vez que la veo Me pongo de muy buen humor Dieciocho Barbie más viejita Y es esta Que no sé cómo se llame la verdad Ignoralo Pero es del año setenta y seis La conseguí en un tianguis Venía con el pelo todo enmarañado todo feo Y de hecho la cara No sé si se aprecia aquí con la cámara Porque ya saben que luego la acabarás y sus gatadas Está manchada No sé si sea por el tiempo Se la he lavado Le he tratado de ponerle todo Y la verdad no se le quita Pero me encanta Me encanta Diecinueve Muñeca que me regalaron Y es esta Que no sé tampoco cuál sea Ja 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 Es del año setenta y ocho Creo dice atrás Y cuando me la regalaron Esta me la dio una amiga Hace más de veinte años Venía con el cabello todo mocho Este O sea Pa calva Venía rota del cuello Pero me la dio Porque cuando ella la vio en un tianguis Se acordó que yo estaba Muy triste Porque en México No se encontraban Barbies Ah ah Imagínense En aquellos ayeres Ahora pues menos la verdad Pero Me encantó Cuando me la dio Y en el momento que yo supe hacer re-root Esta fue de mis primeras De mis primeros experimentos Veinte Y es muñeca con la que empecé a coleccionar Bueno Esta es la muñeca con la que empecé a coleccionar En la segunda etapa de mi colección Ya les dije que en algún momento de la vida Les contaré esa historia De por qué siempre digo que Mi colección se divide en dos etapas Pero bueno En esta donde volví a coleccionar Porque ya había dejado de hacerlo Fue esta muñeca Y esta me encantó Porque fue de las primeras curvis Que salieron a la venta Que salieron las imágenes Y en lo que sí Me encantó desde todo O sea Desde el cuerpo Que era diverso La carita El color del pelo Hay todo Y en cuanto supe Que se les podía cambiar el cuerpo A Me To Move Por supuesto Que no lo pensé Y lo hice Y Macaria Luce ahora Así Veintiuno Última muñeca que compré Y es Esta belleza La Superstar Christie Uy No saben Y la pensé Porque como ya les dije A la mitad de la videa Este tipo de muñecas No son de mis favoritas Las muñecas que tienen pierna de carnita Y que vienen con estos brazos O sea Las muñecas vintage What? O sea es rara Son raras Y si tengo O sea con esta Ya serían 5 Las que tengo con estas características Pero bueno Veintidós Muñeca que más trabajo Me costó conseguir Ay Jesus Esta Esta muchachona La abuela de la Happy Family No saben O sea Cada que alguien la publicaba En un grupo de Facebook Específicamente Yo me emocionaba Y cuando iba a decir mío Ya Ya se había agotado Aparte otras Los daban carísimas O en malas condiciones Ya saben Hasta que por fin la encontré Pues creo que barata Me costó 150 pesos La muñeca venía sin ropa Con una mano rota Pero pues era eso O seguir esperando Y fácil me tardé Desde que me obsesioné Con esta mona De que la quería Y o sea que me enloqueció Me tardé como 2 años En poderla conseguir Y hay otras eh Que me tienen igual de obsesionado Pero bueno Eso es capítulo De otra historia Y por último la 23 Y es ¿Dónde compras tus muñecas? Ay collection hours Pues yo podríamos decir Que el 50% Las consigo en línea O sea En una aplicación Que yo uso Que es ClaroShop Y ahí O sea la mayoría de las compro Por ejemplo todas estas Las que vienen en caja La mayoría de las nuevas Estas que están acá Por ejemplo Que serían como el 10% De mi colección Las consigo en tianguis O en bazares Estas las restauro Les restauro la pela O les hago reroute Y el otro 40% O 30% Ah ya no sé Pero bueno El otro porcentaje Lo consigo en tiendas Como todos Clara Coleccionistas diversos ¿Qué les pareció? Algo larga Sí Pero divertida Clara No lo podemos negar Y como siempre Pues voy a nominar A dos Que lo pueden hacer No necesariamente Con muñecas Pues yo sé que no todos Coleccionan muñecas Hay quienes coleccionan Todo tipo de figuras Entonces en lugar De ponerle el tag De coleccionista de muñecas Le pueden poner El tag de coleccionista De juguetes O de figuras O de lo que sea Y en esta ocasión Voy a nominar A Geek Toy Collectors Amigo Gerardo Vas con todos Recuerda Yo sé que tú no coleccionas Solamente muñecas Coleccionas todo tipo de figuras Así que pues Ponle sí Coleccionista de juguetes El tag de coleccionista de juguetes Y la segunda Que voy a nominar Es a Erika Del canal de Barbie y algo más Amigo ya sabes Tú tienes una colección Muy amplia Así que puedes sacarle Mucho provecho a este talk Si esta video les gustó Ya saben lo que tienen que hacer Ay ni que fueran nuevas Darle me gusta Comentar Compartir A la campanita Suscribirse Eso es lo más importante Bye